Dándole paso a nuestro invitado, el doctor Santiago Basave. Él es director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, además de columnista en Diario Digital Primicias. Estimado Santiago, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Gracias. Santiago, ¿usted me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Ah, listo, perfecto. También lo escuchamos. Santiago, el plazo de la etapa de enjuiciamiento, tiempo corre ya para los miembros de la Comisión de Fiscalización, quien hasta el próximo 6 de mayo deberán entregar el informe que recomienda el futuro del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. En este sentido, usted ha indicado previamente que el curso que toma el caso Amazonas Tanker, vinculado a la asambleísta Mireia Pazmiño, también la orientación que de Churichumbi a su mandato y la elección de presidente de la Asamblea Nacional marcarán lo que se viene en este juicio. ¿Qué se presenta de aquí en más para el presidente Guillermo Lazo, Santiago? Le escuchamos. Bueno, el tema es que en este juicio político hay varios intereses de las bancadas que no necesariamente van en la misma línea, que no están alineados entre sí. Por ejemplo, a la bancada de la Revolución Ciudadana lo que más le convendría es una muerte, lo que acá se conoce como muerte cruzada, que el presidente termine el periodo de la legislatura y su propio periodo y anticipar elecciones. Al Partido Social Cristiano, por el contrario, quizás lo que más le convendría es que el vicepresidente Borrero asuma la presidencia de la República y tener mayor espacio de influencia desde ese lado. A Pachacuti, igual a la izquierda democrática, la muerte cruzada, a diferencia de la Revolución Ciudadana, no le resulta un buen negocio político porque volver a un proceso electoral difícilmente les colocaría en la situación que tienen ahora. Es decir, pocos de esos legisladores volverían a ganar un proceso eleccionario por las razones relacionadas con Yacu Pérez y con el señor Javier Herbas, fundamentalmente. Entonces, son intereses que están cruzados entre sí y que al final termina siendo un escenario más difícil de prever. Y a esto se debe sumar, como bien mencionas, la llegada a la dirigencia de Pachacuti y del señor Churuchumbi, que ha pedido expresamente que toda la bancada vote por la destitución del presidente, aunque ha recibido ya comentarios del contrario de algunos asambleístas. Y evidentemente también está de por medio la elección próxima en 14 días, en 12 días en realidad, del próximo presidente de la Asamblea Nacional. Y ahí los partidos necesitan capturar votos, hacer consensos y acuerdos, y seguramente dentro de los posibles acuerdos o consensos entre unos y otros va a estar el tema de la resolución del juicio al presidente Lazo. Entonces, hay una serie de temas que están incluidos entre sí y que dificultan aún más. Y para concluir esto, se complica más por la actuación de la asambleísta Mireia Pazmiño respecto al caso Amazonas Tánkers. Ahora en la mañana, precisamente en unos pocos minutos, deberá rendir una declaración libre en la Fiscalía Canquito. Y eso puede llevar a que el proceso también asuma una orientación distinta. Entonces, hay muchos temas en torno al juicio político y dependiendo de cómo se relacionan unos con otros, yo creo que va a ser el resultado tanto del informe de la comisión como luego del pleno en la votación final. Santiago, y justamente vamos a analizar cada uno de ellos. Empecemos con el de Mireia Pazmiño, ex Pachacútic. Usted lo ha dicho, no puede en un abrir y cerrar de ojos pasar de acusadora a acusada. ¿Cuánto puede incidir, cuánto puede influir realmente toda esta situación de Mireia Pazmiño en la votación final ante el pleno de la Asamblea Nacional, el juicio político a Guillermo Lazo? Puede influir mucho porque el argumento central del juicio político es que hay un perjuicio al Estado a través de PLOPEC. Esa es la idea fundamental del juicio político. Pero hay un informe de la propia asambleísta Pazmiño antes de que se inicie el juicio político donde esa señala que no encuentra ninguna irregularidad en el caso de PLOPEC, donde está incluido Amazonas Tánchez. Entonces, hay una contradicción abierta. Hace poco dijiste que no hay irregularidades y ahora ese mismo contrato lo utilizas para el enjuiciamiento. Entonces, si es que en estos días la fiscalía logra esclarecer en alguna medida este hecho, no creo que sea tan fácil por la cantidad de tiempo que va a tener, es poco. Eso en alguna medida lleva a que el pleno de la Asamblea ya no tenga las suficientes certezas y certidumbres para votar por la destitución del presidente. Desde luego, esta es una visión un poco más técnica, digamos, al final ahí lo que se juega son votos fundamentalmente. Pero los votos también, de alguna forma, tienen que tener algún sustento. Y si es que el caso de Amazonas Tánchez o el posible prejuicio al Estado a través de Amazonas Tánchez pierde sustento, seguramente la discusión en el pleno también seguirá un curso similar. Santiago, otro tema de gran importancia en esta coyuntura es la elección del nuevo coordinador nacional de Pachacútic. ¿Cómo se presenta esta situación? Bueno, el nuevo coordinador llega con... Hay varias cosas que están alrededor. La primera es que la legitimidad con la que llega no es mayor. Llega con apenas un 25 o 30 por ciento de los electores, lo cual no ha sido lo común en Pachacútic. Ese es un punto. El segundo punto es que llega auspiciado o cercano al ala de la Conaye del señor Leonidas Issa, que tiene una posición relativamente radical y que claramente ha dicho que él estaría en la línea de la destitución del presidente Lazo. El señor Churichumbi, de hecho, en su primera declaración, ha llamado a Pachacútic a eso. Entonces, que Pachacútic asuma desde la dirección, al menos desde la dirección, una línea más radical, puede o podría llegar a incluir en cómo sus asambleístas voten al final respecto al juicio político. Hasta ahora hay un grupo importante de Pachacútic que no está en la línea de la destitución. Vamos a ver en qué medida en estas semanas el señor Churichumbi tiene la capacidad de alinear o de disciplinar al partido como tal de cara a que voten a favor de la destitución del presidente. Si eso lo consigue, que no es una cuestión muy sencilla, quizás se aumenta el número de probabilidades de que la destitución pueda llegar a causar un efecto, es decir, que se puedan generar los votos necesarios. Pero eso, insisto, depende de la capacidad de disciplinar al partido que tenga Churichumbi, lo cual no es una cuestión sencilla. Una de las salidas, Santiago, una de las alternativas tendría que ver con la salida del Lazo, con una opción viable para el proyecto político, a caso electoral, decimos, de Leonidas Issa. Sí, desde luego. O sea, Pachacútic tiene una búsqueda electoral en términos presidenciales para el 2025, lo cual es absolutamente legítimo, desde luego. El tema es que tengo la impresión que la estrategia es catapultar a Leonidas Issa en función de una oposición en muchas de las ocasiones recalcitrantes y sin mayores argumentos respecto al gobierno. Eso es lo que uno podría eventualmente cuestionar. Pero evidentemente, y Churichumbi lo ha dicho en este fin de semana, el objetivo es tener una opción presidencial propia, que en un principio fue la de Yacu Pérez, que no es más de Pachacútic y se ha distanciado de la CONAE, tiene un acuerdo con otra organización política. Y lo que se observa, al menos en el corto plazo, como el candidato más viable es precisamente el señor Leonidas Issa, cuya línea de radicalidad política seguramente será la que la plantee como su principal oferta electoral. Tema Pazmiño, tema Pachacútic, y ahora también la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Santiago. Sí, claro, y ese es un tema que no es menor, no es un tema bien importante. Y ahí tienes un candidato que seguramente es al lado del Partido Social Cristiano con intereses de llegar. Se dice que el señor Esteban Torres es la carta del Partido Social Cristiano. No debería extrañar que alrededor de esa posible candidatura puedan haber determinadas negociaciones para compensar, por decirlo de alguna manera, esa candidatura con los votos del Partido Social Cristiano en el juicio político. Eso se va a ver en estas semanas. Va a ser una cuestión de negociación política. El ministro de Gobierno seguramente será el que está al frente de ese tema. El propio doctor Saquicela manifiestamente ha señalado que desea la reelección y que cuenta con un grupo importante de asambleístas dependientes. ¿Tiene opciones reales Saquicela, Santiago? ¿Tiene opciones reales Saquicela? Bueno, él dice que tiene un grupo de legisladores independientes que le apoyan, no alcanzan evidentemente, pero negociando con otros actores políticos podría eventualmente llegar, como efectivamente llegó a la primera vicepresidencia en este periodo anterior. Podría ser. O sea, hay que recordar a la teleaudiencia que en épocas no muy lejanas, en el Ecuador existieron presidentes del Congreso Nacional que tenían una bancada de una persona. Me refiero al expresidente Fabián Alarcón, por ejemplo. Entonces, a partir de un juego de negociaciones podría eventualmente llegar. Pachacuti dice que tiene intenciones propias también de capturar la presidencia de la Asamblea y busca aliados. Tiene una parte de la izquierda democrática que lo apoya, otra parte de la izquierda democrática dice tener un candidato. Entonces, yo creo que los votos del gobierno y del BAN, de la gente cercana al gobierno, van a jugar también en función de a quién apoyar a cambio de la resolución del juicio político. Y precisamente, Santiago, ¿la bancada oficialista propondrá algún nombre o el resto de bancadas lo hará? Y usted lo ha dicho, ¿no? A opción, a una desprestigiada legislatura ecuatoriana. Sí, yo creo que la estrategia de la bancada de gobierno es no presentar candidato. Precisamente para, a partir de sus votos y de la posibilidad de negociación crítica, juntar sus votos, que es un porcentaje importante, no mayoritario, pero importante, alguna de las otras opciones, que puede ser la de Pachacuti y eventualmente la de la propia izquierda democrática. ¿Por qué no la posibilidad de que se junten expresa o tácitamente al candidato de la Revolución Ciudadana, pero siempre y cuando haya una respuesta favorable al gobierno en el juicio político? Entonces, la presidencia de la Asamblea va a ser clave y determinante y yo creo que ahí el gobierno va a sentarse a discutir y a negociar con todas las bancadas, inclusive con la Revolución Ciudadana, que tiene ya abiertamente su candidato, la señora Marcela O'Hill, la asambleísta Marcela. Y, por otro lado, y no menos importante, estimado Santiago, en la suerte del juicio político tendrán cierto nivel de incidencia también las recientes decisiones del gobierno y específicamente de Guillermo Lazo en cuanto al rumbo que se dará al tema seguridad en el país, nombres propios de las Fuerzas Armadas como Paco Moncayo o el General Bravo. ¿Cuánto esto va a dar un giro a lo que se pueda hablar políticamente en este país? Mira, yo creo que esa ha sido una buena señal del gobierno de las últimas semanas de designar al general Moncayo. Me parece que da cuenta de un espacio, esperemos que no es el punto de apertura del poder, de compartir el poder, de ampliar el gobierno a otros sectores que no necesariamente le son cercanos. O sea, nadie podría creer que la visión política ideológica del gobierno y la del general Moncayo es exactamente la misma, hay distancias importantes. Pero me parece una señal muy interesante del gobierno, esta idea de cambiar el rumbo de cómo estás llevando a cabo su agenda de políticas públicas y esta designación es clave, la del general Bravo también. Y me parece que eso puede tender puentes con algunos sectores sociales y sectores políticos, que es lo que el gobierno necesita independientemente que salga bien librado del juicio político. Y la consecuencia de esto ha sido ya algunas acciones que se han empezado a notar, sobre todo en el discurso, que el discurso de Fuerzas Armadas y de Policía de esta última semana ha cambiado radicalmente, es un discurso mucho más frontal de combate a la corrupción que puede generar gente que esté de acuerdo o gente que está en contra, pero me parece que el hecho que detrás de esto, por decirlo de alguna manera, está el general Moncayo y está el general Bravo, ha servido para que las críticas no sean tan opuribundas como suelen ser las críticas en el país, tanto por lo que se hace como por lo que no se hace también. En todo caso, la inseguridad justamente y la falta de empleo y políticas laborales fueron los temas centrales en las marchas ayer, Santiago, por el Día Internacional del Trabajo, contra Guillermo Lazo. Sí, y creo que son justificables en parte. El gobierno tiene buena parte de la responsabilidad en el tema de seguridad, indudablemente, es el que maneja el monopolio de la violencia legítima del Estado a través de la policía y de las Fuerzas Armadas y quizás se hizo una política mucho más clara y precisa desde el inicio del gobierno y esa es una responsabilidad abiertamente del Ejecutivo, desde luego. Pero hay cosas que están alrededor también, cosas que el gobierno no puede manipular en el cortísimo plazo de dos años, problemas estructurales de 10 o 20 años, eso también hay que tener presente. en el tema laboral, efectivamente, el porcentaje de empleo pleno en el país es muy bajo, la informalidad cada vez crece más y sobre todo el desempleo y en eso tiene en parte responsabilidad del gobierno, pero en parte también, quizás en una parte mayoritaria, otros actores políticos y otros sectores políticos entre ellos la Asamblea Nacional. una de las formas para intentar reducir este desempleo, no digo que esta sea la única solución, es quizás tener un sistema laboral mucho más flexible, mucho más capaz de aglutinar a diferentes sectores empresariales respecto a la posibilidad de la contratación en mecanismos más flexibles sin que esto implique la lesión de los derechos de los trabajadores desde luego, pero para eso sí se requiere una reforma legal, se requiere pasar por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ha sido claramente hostil a cualquier propuesta del gobierno o a buena parte de las propuestas del gobierno y esta es una de ellas, porque además el tema laboral, hay que decirlo, implica una discusión ideológica muy fuerte y ahí la posición de la Revolución Ciudadana por ejemplo es muy distante en términos de ideas políticas a la del gobierno y eso va a dificultar que haya una reforma y creo que difícilmente esa reforma podrá darse en este gobierno. es muy complicado. Entonces hay de las dos partes, el gobierno tiene parte de responsabilidad pero no es una responsabilidad que se la puede atribuir solo a él sino que es compartida. Bien, Santiago, usted y varios especialistas politólogos han dicho que a día de hoy se puede decir que a pedacitos el juicio político se desmorona. Esperemos a ver qué pasa durante esta semana, Santiago. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, y un saludo a las de la audiencia. Hemos estado con Santiago Basave, politólogo, además de director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y columnista en Diario Digital Primicias, hablando pues sobre la coyuntura política del Ecuador.